Hola, buenas a todos. Vamos a volver otro día más, otra semana más. Estamos en la misma semana, creo. Puede que sí. Al jardín Chao. A ver, cosas. Varias cosas. No son muchas cosas. ¿Con quién? Voy a entrar con Knuckles solamente porque sí. Knuckles va a ser el criador oficial. Va a ser el que se va a dedicar a cruzar a los Chao. No, porque lo dejamos. Entré un poco otro día para que avanzara un poco el tiempo para que la gente se quedara más o menos a punto de evolucionar. Por cierto, cosa que decir, además de que estamos en el live stream, como siempre en Twitch. El primer live stream de la primera semana. Ups, ahora digo una cosa. El live stream de la primera semana tuvo problemas de grabación. Entonces los vídeos están subidos, los que se suban a 30 FPS. Y aún así, el juego no iba a 30 FPS, iba a menos. Y de vez en cuando había parones. Problema a la hora de grabarlo, porque Twitch es un poco exquisito. Y Knuckles mira la cámara. Tengo trajes... Les he puesto a la gente trajes alternativos solamente porque puedo, porque es la versión de PC y mods. Pero estos son los trajes alternativos de la versión de Dreamcast. Y el de Knuckles es un poco heavy metálico raro. Pero vale. Vamos para el jardín Chao. Estamos totalmente en el... En la mentalidad de podernos a criar Chaos súper adorables. Pero bueno. Por amor de Dios. Buenas. ¿Quieres empezar una banda de heavy metal con los Chao? Probablemente. No me acordaba del de Knuckles. Son los trajes alternativos para la versión de Dreamcast. Lo cual son distintos que la de PC. Pero bueno. A ver, deberían estar a punto de evolucionar. ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está Brock? ¿Estará durmiendo la mona? Y lo que pasa es que ahora se verá a 60 FPS. Que es como se supone que se tendría que haber visto antes. Y a buena calidad cuando lo suba a YouTube. Pero los primeros vídeos... No recuerdo si van a ser 3 o 4 o algo así. Va a ser un poco desastroso. Estamos con Knuckles que además nos vive para otra cosa. Que es... A ver si antes de evolucionar... Por cierto. Primero. Antes que nada. Tú. A Kenny. Por cierto. A Kenny no sé si decidimos si lo íbamos a evolucionar como neutral. O como... O como bueno o como malo. Pero lo íbamos a evolucionar como volador. De eso sí que me acuerdo. Y quiere a Knuckles, por Dios. Aunque abuse de ti muchísimo. Solamente una vez, tío. Y lleva llorando no sé cuánto tiempo, tío. No termina de confiar. Pero le voy a dar las cosas lilas para que... Ups. Se le ha dado mal. Pero para que evolucione a volador. Mierda. Estoy demasiado cerca. Ande. Que te den. Pero por ahora va a ser bueno. Luego lo evoluciona... Luego le... A lo mejor si lo queremos hacer neutral, lo cambio para que sea neutral. ¿Cómo lo... Lo íbamos a hacer, por cierto? Y ya que estoy... Voy a quererle un poco, de todas formas. Aunque se vaya a hacer bueno por ahora. Luego lo puedo volver neutral cuando pueda. Pero es que todavía me odia. Todavía me tiene rencor. Y otro de los motivos por los que hemos entrado con Knuckles. Además de para observar que la gente evolucione. Va a ser para cavar. De forma... Ya me pasé todas las partidas. Conseguí todas las ventajas. Tengo acceso a todas las partidas. Y por lo tanto a todos los animales distintos que hay. Que luego mostraremos algunos seguramente. Y no solo cerdos para dárselos de comer a Bartolo. Es que puedo cavar. Y puede aparecer de vez en cuando esto. No ha tardado mucho en salir. O sea que bien. Una calabaza. Se la puedes dar a los chavos. Se la pueden poner en la cabeza. No creo que sean suficientes inteligentes para hacerlo todas las partidas. Todavía. Pero se puede intentar. Si fuera inteligente. En lugar de tirarla a la mierda. Se la ponen en la cabeza. Y le salen ojos a la calabaza. Y son como una calabaza de Halloween. Porque si. Por ahora. A la piedra. Ahí está bien. Por lo... Madre mía. Este tiene cara de estar enfadado todo el rato. Pienso que tiene alguna enfermedad o algo. Pero no la tiene. Creo que no la tiene. Está feliz. Se supone. Ahora. Ya que estoy. Para nivelar. Vamos a darle. Ya que tengo unas cuantas más. No pierdo nada por darle de nadar al nadador. Para asegurar las evoluciones. Aunque tiene nivel de sobra. Estoy perdiendo el tiempo. Toma otra de nada. ¡Ah! Bartolo. Cabrón. Bueno. Un nivel de nadar no le va a afectar nada. Va a seguir siendo corredor. ¿Y quién era de fuerza? Ah. Sí. Brock iba a ser de fuerza. No. No sé por qué no. Y luego. Por cierto. Tengo que volver a entrar al universo alternativo. Y tendré que... He pensado. Que como ya vamos a tener a Brock. Que va a ser de fuerza. Oscuro. Al del universo alternativo. Hacerle neutral. Al mono. A Melody. Hacerle neutral. Pero al universo alternativo. Iré a lo mejor cuando ya haya evolucionado a estos. Y a lo mejor. Empecemos la segunda generación. De Chao. No creo que les deba faltar demasiado para evolucionar. Pero no estoy seguro. Probablemente tenga que esperar. Deja de odiarme. De verdad. Pero yo creo que de Nacrax hemos tenido suficiente. A lo mejor debería cambiar de personaje. Solamente además para mostrar. No recuerdo. Tails y Eggman. Imagino que no tendrán trajes alternativos. Porque los trajes alternativos eran. Montados encima del. Encima del Mecha. O encima del robot que lleven. Pero como puedes odiarme todavía. Y no sé si habrán comido. Los otros tres por cierto. Fuera de cámara. He dejado que avance un poco el tiempo. Quedándome parado como un estúpido en el jardín. Y también. He llevado a los tres. Originales. A Brock. Ruby. Y Bartolo. A. A la. A la guardería. A que aprendan. Step dance. No sé qué. Baile de pasos. No recuerdo traducción español como sería. Pero ahora saben bailar de una nueva forma distinta. Ah. Y tocar las maracas. Súper importante tocar las maracas. Si solamente ocurriera de forma aleatoria por aquí. No estaría mal. Y ahí te tengo que dar un poco de correr o algo. Que es un poco triste verte tirando el suelo todo el rato. Supongo que haré una partida con otro personaje. Y le daré. Y como quiero hacerlo neutral. Lo haré con alguien. Con alguien malo. Eh. Así que. Ups. Perdona. Así que voy a dejarles a todos bien comíos. Que como se han terminado la furta les voy a dar otra por si acaso. Perdón. Toma. Salvo al malo que ya lo cuidaré con los malos. Y a este le acariciaré un poco para que se haga más bueno todavía. Cambiaré un personaje de los malos. Haré una partida. Conseguiré cosas de volar y de correr para Kenny. Para que por lo menos vaya caminando y no vaya a gatas todavía. Que es un poco triste. Y esperaré más tiempo. Y el tonto este tiene hipo. Que cosa más rara. Cambio de planes. Eh. Suelen las larmas. Hay que llevar al hospital a Rubi. Pero Dios santo. Se acaban dos frutas enteras el blanco. Bartolo. Literalmente las frutas son más grandes que tu cuerpo. Pero tú sabrás. Luego te da un empacho. Nos ha fastidiado. Vamos a llevar a este. A Rubi al hospital. Al Medicastro. Y ya hacemos. Cambiamos eso. Cambiamos de personaje. ¿A qué personaje pongo? Por cierto. Shadow. Rue. Segman. Eh. Tenía hipo. ¿Verdad? Ya le has dado la medicina. No estaba prestando atención. Eh. No puedes. No presto atención a lo que me diga el médico. No tengo respeto por mi salud. Soy. Batería de heavy metal probablemente. Súper. Súper turbio el traje este. ¡Hala! Y vamos a hacer una partida. ¿Cuál hago? La hago la de Shadow que va a ser rápida de hacer. La partida da igual con quien la haga. Así que voy a hacer Radical Highway y voy a coger cosas de correr y de volar. No hace falta que hubiera completar el nivel entero ahora que lo pienso. Pero ya lo he hecho. Y por ello me he llevado una cápsula de volar más. Así que mierda. He cogido una cápsula de más. He perdido una de correr. Tengo tres de correr. Se ve el traje ahí pero está como bugueada la imagen. Algunos tienen algún pequeño problema. Eh. Shadow se ve un poco raro. Como si hubiera hecho algo en el pelo. Algún desastre con la laca o algo. Pero vamos a entrar con Eggman. Al jardín. Pero Eggman, si no recuerdo mal, ¿no debería tener el traje cambiado? Creo que no. ¿Tiene ese traje cambiado? Eggman. ¿Vas a petar el juego? No. No. Eggman como el traje incluye al robot. El traje del jardín Chao es distinto. Igual que Tails. Tails tampoco tendría traje cambiado. Solamente... Sonic Knuckles. Hijo de perra. Está tocando las maracas. Chicos. Reunión importante. Bartolo. No me quieras. Pero hay que hacer una cosa. No. Brock, no me jodas. ¡Ajá! Cuando juntas a varios que saben hacer lo mismo... Puede que lo hagan. Cámara, ¿cómo te pongo un poco más baja, desgraciada? Entonces puede pasar esto. Voy a dejarles a lo suyo que hay que criar al otro. Ah, han terminado ya, de todas formas. Buen trabajo. Eso es una de las clases que les enseñé. Que sí, que estás deprimido. Que nada de que se trata más. ¿Quieres que te agite? Solo yo te comprendo. Háblame. ¿Qué te preocupa? Cuéntame tus inquietudes. ¿Estás todo bien? Pues ven a comer. Y por comer digo cosas de estas. Voy a darle primero las de correr para asegurarme de que... ...pueda caminar. Perdona. Aléjate un poco. Espera. No sé cómo funciona esto. Estás de... Mierda. Deja de coger a Kenny. Coge la cápsula verde. Mierda. Me la ha quitado de las manos. No les hacía falta mucho para andar. O sea que tampoco... A lo mejor haga falta que le dé... ...que clone esta cápsula muchas veces. O puede que ninguna. Estupendo. Eggman es demasiado grande y cuesta un montón hacer esto. Con Eggman. Con otra gente no. ¿Estás deprimido? Lo sé. Toma. Con esto se te pasará. ¿No? Ya puede caminar. Pues que le den por culo. Tómala. Tómala normal y ya está. Y te voy a dar estas normales que con todas las que hay... ...debería ser suficiente para que te vuelvas de tipo volador. Además, ¿tienes nivel 5? ¿Cuándo te suben tantos niveles en correr y todo eso? No te sabes que tuvieras tanto. Tómalas y ya está. Vas a ser volador quieraslo o no. Y te estás volviendo ligeramente más neutral porque te está queriendo... Darle una cápsula de estas o frutas también le da como si le acariciaras una vez. Entonces ya es ligeramente más neutral al máximo. Y fijaros que la cabeza se está empezando a... ...a deformar la parte de atrás. Se puede ver ahí los polígonos deformándose por lo que vienen siendo los laterales. ¿Quieres un poco cabezón? Efectivamente. ¿Quieres una fruta? Yo sí que te quiero, no como ese Knuckles. Que te vapulea constantemente. Solamente una vez y por eso ya estás súper deprimido. Y odias todo, santa madre de Dios. De verdad. Lo llevaré al médico por si acaso, pero creo que no tiene ninguna enfermedad. No creo. ¿El resto cómo vais? Tú te estabas volviendo un poco bueno. Toma una fruta. Pero ya están encaminados para evolucionar, yo creo. Lo único, y ahora viene la peor parte... Ah, no tienes... Ah, joder. Todas las veces, de verdad. Es algo más frágil. Para el próximo día desactivaré lo de las enfermedades. Ya hemos visto que la gente puede enfermar. Es un poco cansino. A lo mejor voy a dejar activado el mod de que si no les prestas atención, pues también te odian y eso. Pero lo de las enfermedades, tener que traerlos aquí es un poco repetitivo. Lo malo, que ahora mismo, y puede que a lo mejor de este live stream salga nada más que un vídeo o quién sabe. ¡Hay que esperar! Y solamente esperar. Tío, en serio, con esa cara siempre pienso que te pasa algo. ¿Quieres que te agite un poco? ¿Eh? Pues a la... Eh... Ah, sí. El naranjito. Tú, naranjito. Vamos a ver al médico solo por si acaso. Lo que no te tratan bien y creo que te van a sacar una depresión o algo. ¿El hipo no es una enfermedad o sí? En este juego sí. En este juego creo que había tres enfermedades. Hipo. El resfriado. Y la tercera no me acuerdo. Siempre se resfrian. O tienen hipo. ¿Cómo estás? Ah, tiene un... Vale. Y dolor de estómago. Aparentemente el tío este llevaba teniendo dolor de estómago. Y todo el rato y estaba pensando que es que estaba deprimido. Pensaba que tenías a lo mejor un psique más complejo, ¿sabes? Chao. Y en realidad eres un poco simple. Simplemente te duele el estómago. Y te estábamos cebando. Mira qué bien. Al agua. A lo mejor ya no está tan deprimido. Pero probablemente siga odiando a Nakels. Probablemente. Yo mientras sí lo haré. Y ahora... Ah, espera. Mira, ahora seguro que el desgraciado está tan feliz. Como si lo viera. Pues, tercera enfermedad. Dolor de estómago. No lo sabía. No, si lo sabía no me acordaba. A sobarla. Tío. ¿Dormiste justo antes de volver a empezar el otro día? Creo que está durmiendo sentado. Pueden dormir... Ah, no. Pero está en ello. Lo está intentando. Tendré que dejar pasar el tiempo, simplemente. Pueden morir por hipo, no. Pero tener enfermedades les baja la felicidad. Pueden morir de no ser felices. Pueden morir porque no son suficientemente felices. Básicamente. Y yo voy a seguir haciendo parkour con Eggman, que es una cosa muy curiosa de ver. No te inventas donde las frutas que te camuflas. Que luego no te encuentro. Buen trabajo. Y ya digo. Lo malo ahora mismo va a ser que voy a tener que dejar pasar el tiempo. Simplemente dejar pasar el tiempo. Y puede que acaricie a mi Brock. Brock, eso... Ahí te pasa algo. Ese movimiento que haces porque le pasa algo. Voy a llevarlo al hospital solo por si acaso. Madre mía, es que con esa cara a cualquier momento parece que le estuviera pasando algo. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? No recuerdo si ese... Es que ese movimiento con los ojos enfadaos es que les pasa algo al chao. Pero como éste tiene los ojos enfadados en todo momento, no estoy seguro. Oye, ¿está bien? Está bien. Cuentitis. Cuentitis. No quería ir a la escuela. Y se está haciendo... Se está haciendo el enfermo, pero es mentira todo. Me has hecho ir al hospital para nada. Qué vergüenza me ha hecho pasar el médico. Que piensa que no te trato bien y que me ocultas cosas y no me entero. Quédate aquí. Pórtate bien. ¿Quieres una fruta? Claro que es una fruta. Todo el mundo quiere frutas. Tío, con la cara esa de... Tengo que... No te tengo que tener tan consentido. Pones la cara de que estás enfermo y no estás enfermo. Sabe imitar muy bien la cara de no estar enfermo. Porque es la que tiene en todo momento. Ah, a lo mejor tenía hasta hambre y todo. Pues venga. Está el naranja. Me voy a poner camino a la amargura. Míralo. Intentando nadar. Sigue intentándolo. Ah, lo vuel... Ah, por cierto. Si no sé. Tengo una idea. Ya que este lo hemos hecho volador y corredor. Más volador que corredor. Sigue intentando nadar. Buen trabajo. ¿Quieres que te agite un poco? Vale. Sigue lo tuyo. Vamos a intentar hacer la carrera que nos falta por hacer. Nos falta por terminar una carrera. Y no he mostrado el karate de los chao. Esto va a ser un poco rebujito. Voy a mostrar un poco de todo. Porque sí. ¿Cómo te llames? ¿Kenny? Enséñales a volar a esta gente. No tienes una mierda de fuerza. Es lo único malo. Pero. Enséñales a volar a esta gente. Que para dos carreras que nos quedan las podemos terminar. Venga. Fijaros la cabeza de los chao voladores que se les deforma por detrás en plan dos... Cuernos. Que es básicamente la forma de... The Knights. Knights into Dreams. Cuando evolucionen se verá más evidente. Aunque con el mío como es de un solo color no se notará tanto. Pero bueno. El segundo no está nada interesado. El mío tampoco. Dos dormilones delante. ¿Por qué no? El tercero es el que nos va a dar problemas. Lo estoy viendo ya. Y ese tío es de fuerza. Se nos ha colado un tío de fuerza. El séptimo es de fuerza. Por amor de Dios. Gente no tiene ningún criterio ya para estas cosas. No vayas con los ojos cerrados por la pista que te vas a estampar. Tonto lava. Míralo. No va a abrir los ojos ni una vez. Ese vuela más que yo. Y seguramente escalen mejor que yo. Espero adelantarles en la hora de correr. Le dan la stamina para correr que tiene mejor correr que escalar. Aunque por lo visto el cuarto ese no tiene tampoco muy buena estadística en escalar. Pero bueno. A base de usar chetos podemos vencer siempre que no te tropieces como un estúpido. Se abrirán los ojos de vez en cuando. Que vas fardando. Que vas con los ojos cerrados por la carrera. Pero bueno. Por lo menos no vuela mal del todo. No vuela muy bien pero como es mi mejor estadística a volar le daré la stamina a la hora de volar. Y así por lo menos no caerá al agua. Llegará directamente a la pared y podrá adelantar un poco. Y la tercera carrera creo que la podemos superar. A duras penas pero la podemos superar. Va a costar bastante. Pero se puede hacer. Vamos Kenny. Todo el mundo confía en ti. A por ellos. El segundo es el mismo de antes. Y el tercero nos va a meter una palita. Ese está a punto de evolucionar. Madre de Dios si está a punto de evolucionar. Un poco de stamina para adelantar a todo el grupo al principio. Que si no se me bloquean. Y a la hora de volar espero que funcione esto. No des vueltas. No corrijas tu posición. Va a estar reñido. Pero he hecho voy a volar. Y se ha puesto a hacer eses en el aire. Haz un trompo si te parece. Y ponte por la calle de fuera. Es una muy buena idea ponerte por la calle de fuera. Es un poco estúpido yo creo. Le tendré que dar frutas de esa inteligencia. Se ha tropezado. Ese me iba a adelantar. Y recta final. Por si acaso. Vale. A duras penas pero está hecho. Ligeramente mejor que tiempo. ¡Ah! Medallas. Ahora Kenny tiene una medalla. Va a ser el único con medalla. Pero bueno. Cuando ganas todas las carreras de principiante. Te da una medalla. Al que ha ganado la última carrera. El resto de todos han ganado carreras. Se quedan sin medalla. Ah y me han dado una movida de estas. El único con medalla Kenny. Créetelo. O no. Pero es el único con medalla. Y me has desbloqueado ya. Carreras joya. Y carreras desafío. Ni me voy a intentar meter en ninguna de ellas. Porque me van a meter una paliza. Me van a dejar en un descampado. Desnudo. Sin dinero. Y probablemente con algún órgano de menos. Así que sea mejor que no lo intente. Porque ahí está lo más chungo. Sin Knuckles con el traje este de... Con el traje este de 50 sombras de Grey. Creo que no voy a intentar entrar. Porque a lo mejor me dan una paliza ya digo. Y no creo que pueda aguantar en ese mundo. Solamente Knuckles puede. Y estarás deprimido. Mira está durmiendo. Está durmiendo sentado. No. No. A veces duermen sentado. La gente. Es una cosa que pueden hacer. Y las frutas se han vuelto a transformar en... Se... Se han convertido en repollos. Pero bueno. Que como hay verde joder. Pero vamos... A esperar. Si es que es lo único que toca. Falta esperar nada más. Falta esperar. Evolucionan por tiempo. Ya digo que dejé pasar un poco el tiempo. Pero... Espero que haya sido suficiente tiempo el que dejé pasar. Puedo ahora lo que puedo hacer. Aunque tienen que ser en plan cooperativa. Con la regadera y con la pala puedo plantar árboles. Así que a lo mejor podría plantar un árbol. Lo que pasa es que los árboles que hay para plantar... Tampoco son gran cosa. La idea es que como... Bartolo. Creo que fue Bartolo. Consiguió la pala. Y Kenny consiguió la regadera. Tengo que darle una fruta a Bart... Tengo que darle una planta a Bartolo. Para que la plante. Con la pala. Y entonces tiene que venir el otro a regarla. Generalmente la idea es que el mismo... Chao tenga las dos cosas. Para que nada más plantar la planta. La pueda regar. Y crezca. Pero tendremos que hacerlo en plan cooperativa. Y ahora mismo mi jardinero está durmiendo. El tonto a la medalla. Tiene una medalla y se cree importante. De verdad. Más te tenían que haber pegado de pequeño. Le tengo que decir a Nackers que vuelva. Con el puño americano. Y te lo metas por el cánate. Porque te estás confiando demasiado. Amor duro. Es lo que tenemos que practicar aquí. Y ha ganado una medalla y se cree don importante. El último en llegar... El rey de la fiesta. De eso nada. Llegas tarde y encima estás exigiendo aquí privilegios. Pues no puede ser. Míralo. Y rugby también. Nada más que visitando el hospital constantemente y a dormir. A dormir la mona. No hagáis nada. No hagáis nada a nadie. Ya me encargo yo de todo. Por favor. Qué desagradecida esta gente. Y ya digo. Os toca esperar a que evolucionen. Y el problema es que no tengo forma de saber. Brock se está preguntando... Se ha hecho una pregunta. A veces se quedan empanaos. Y les sale un chico un símbolo de interrogación en la cabeza. Están preguntándose por el significado de su vida. Yo creo que hay cosas así. Así que con un poco de suerte. Cuando se quedan mucho tiempo parados en el sitio. Suele querer decir que están... Empezando a estar listos para evolucionar. No sé si les faltará mucho. Pero ya digo. Probablemente hoy va a haber mucho de esto. Quedar separados. Contemplar a los chavos haciendo el imbécil. Y esperar a que evolucionen. De todas formas por hacer algo. Voy a intentar plantar un árbol. Siempre y cuando se despierte. Como se llame. O puede que tengan sueño. Y quiera dormir también. Todos van a... Bien. Dejarme solo. Me pondré a jugar con la verdura. ¿Bartolo tiene los ojos normales? Sí. Porque yo digo. Cuando están sentados así. A veces tienen... Es una animación. Y en la que de vez en cuando. Cambian. Ponen. En la animación. Lo de que tengan los ojos normales. Es una parte de la animación. Porque se supone que van a tener todos los ojos normales. Pero no tiene por qué ser así. Con el modeste. Y voy a dejar la calabaza esta. En plan decorativo. Por aquí. Míralo. Precioso. Parece una postal. Estamos listos para Halloween, señores. Se pueden desenterrar. Me parece que hasta dos o tres calabazas. Oye. ¿Tú no tenías sueño también? Toma una verdura. Come verde un poco. Lo de que cambien de color los cocos. Ya lo expliqué. Es después de hacer... Después de hacer carreras. Se juguea por algún motivo. Y podríamos hacer combates. Tú eras de fuerza, ¿no? Podríamos hacer un combate. Chao. ¿Quieres hacer karate? ¿Y si te agito? ¿Quieres hacer karate ahora? ¿Quieres hacer karate? ¿Quieres hacer karate? Claro que quiero hacer karate. Acaba de tomarse... Acaba de doparse con la fruta. No veo por qué no. Vamos a mostrar el karate principiante. Hay cuatro niveles de karate. Tres niveles que me van a mostrar ahora. Con Brock. ¿Ciento? ¿Cuánta? Tenemos 211 de fuerza. Tampoco es mucho, mucho. Pero ¿por qué no? Rubi tiene un montón de defensa. Hay cuatro niveles de dificultad. El cuarto ni siquiera me lo muestran. Porque les da miedo que me vaya a mi casa llorando. Pero vamos a empezar con... Con el dificultad principiante. Y a ver si Brock puede con los rivales. Brock, ponte de pie, por favor. Que ya sabes, camina. Chauski. Ah, por cierto. Chaolin creo que sale por aquí. Uno de los nombres que dijeron para Brock originalmente. Así que pégale a tu clon. Wow, no eres más rápido que ellos pese a que puedas caminar, ¿eh? Joder. Wow, esto... No sé si voy a pasar el nivel principiante. Las cosas como son. No parece que tenga mala defensa. Creo que Brock sabe nadar. Por algún motivo la estadística de nadar es la defensa aquí. Y si les baja mucho la estamina, que son los corazones de abajo, se quedan haciendo el imbécil y tienes que animarles. Pero bueno. Brock, buen primer combate. Por ahora un 100% de victoria. Siéntete orgulloso. Eres imbatible. Ahora mismo. Pero no sé si va a durar. Mira, Chaolin. Ahí está. Es genérico como él solo. Combate contra tu sombra. Solo que en este caso tú eres la sombra. No le quito demasiado. Los Chao iba a decir pueden esquivar si tienen mucha velocidad. Me parece que era. O no recuerdo qué estadística. O volar. Creo que si tenían buena estadística en volar, de vez en cuando esquivaban. Le suben las posibilidades. Pero yo aquí no estoy haciendo nada en realidad. Esto lo hace el Chao el solo. Igual que las carreras. Yo aquí no intervengo nada más que para dar ánimos. Y solamente puedo dar ánimos cuando se cansen. Que es ahora. Tocando la pandereta más ruidosa del universo. Y más irritante. Y un pito. Y una bubucela. Y un claxon de estos de Dustep. Pero bueno. Ya está perfectamente bien. Y también es un poco cheto. Porque siempre lo vas a hacer más rápido que la com. O sea que. Termina de pegarle ya. Se lo saca del ring también se terminará. Esto va a ser lento y arduo. Y va a ser un fracaso. Me atrevo a decir. Porque el último combate sí que va a ser duro. Y creo que me van a dar una paliza. Probablemente. Por ahora son bebés que no saben ni levantarse del suelo. Pero luego sí. Y van a ser pegar patadas y puñetazos y esas cosas. Y nos las vamos a comer de doblas. Pero luego nos vengamos. Buen trabajo Brock. No dejes que se levante. Abusa de él cuando está débil. Por defensa tengo bastante. O sea que. Guau. Así es como tendrías que hacer todas las patas desgraciado. Que lo estás pegando de prueba. Solamente antes o algo. Eso es. Este ha tardado menos que el otro. No entiendo por qué. Se supone que son progresivamente más difíciles. Pero este tío. Pega los puños a veces sin ganas. Egi. Por cierto. Esto es lo de que se le puede poner huevos en la cabeza a los Chao. El resultado es eso. Y creo que el siguiente es uno con una manzana en la cabeza. Que es una cosa que se puede comprar en la tienda. Para ponérsela en la cabeza. A la gente. Brock sé más rápido que él. Buen trabajo. Yo le dije que lo hiciera. Pero no. Esquiva tú también. Esquiva. Me va a meter una paliza. Me ha quitado media estamina ya. Está sin. Guau. No pierdas la moral tan rápido cabrón. Que te la van a cortar ahora pegándote. Brock. Brock. ¿Qué coño te ha pasado? Brock. Sé que querías dormir. Pero por Dios. No me fastidies. Brock. Atácale. Eso es. Guau. Estoy jodido. Porque ahora se va a cansar Brock. Voy a tener que animarle y me va a cortar el rollo el huevo. Brock. Pégale. Te está faltando el respeto. Pégale. Pégale. Por lo menos una vez. Que no te haga perfecto por lo menos. Tío. Falta de moral. Y no puedo recuperarla porque me está pegando cada vez. Venga. El otro está haciendo el imbécil también. Bien. Saluda. Saludale. Ataque saludar. No dejes que te intimide. Estoy jodido. Esta va a ser la última hostia del combate. Esquívala. Muy mal. Muy mal. Me ha hecho un perfecto. Estúpido huevo. Son trampas. No podía ni caminar, tío. ¿Cómo te vence un tío que todavía va a gatas? Me voy a tener que llamar a Knuckles. Ya digo. Estáis muy confiados todos. Y... Mis frutas son semi-transparentes. Qué extraño. Cuando tienen más fuerza y más habilidades, aprenden movimientos nuevos también. Y me parece que también aprendían movimientos nuevos y les daba ciertas piezas de animales. Eso no estoy seguro. Pero sí. Luego meten un puñetazo giratorio y una patada giratoria en plancha a Norris y se caga la perra. Pero bueno. Todavía no. Son un poco novatos barra bebés. Ni siquiera están evolucionados. Por lo menos saben caminar. Pero que te... Si querías dormir, ponte a dormir. Te agita un poco. Quieres nadar. Al agua que vas. Para que aprendas la importancia de saber nadar. Y esperar, esperar, esperar y abusar de Brock porque nos ha fallado. Nos ha fallado. La fuerza de la inteligencia la dan en un... La venden en la tienda. Con el mod este que puedes elegir lo que quieres que te venden o lo que no. Puedes comprar una fruta que te da inteligencia, aparentemente. Que ni la conocía. Porque es una fruta que está en los datos del juego. Pero nunca jamás hubo forma legal de conseguirla. Entonces no la he usado nunca. Que ya ha salido el agua. Ya te has remojado. Ya te has... Duerme, tío. Querías dormir antes. Que aún tiene que dormir y despertarse antes de poder evolucionar. O sea que cuanto antes te duermas, mejor. Te agito un rato. Duérmete. Yos. Yos. A dormir. Tienes muchísimo sueño y si no te agito. Venga. A sobar la mona, venga. Que para luego es tarde. No tiene ni putas ganas, eh. De dormir. Se ha desvelado. ¿Quién soy? Ah. Ahora sí. Ha dicho. ¿Qué tenía que hacer? Efectivamente dormir. A buenas horas. Vale. Por lo menos ya, ya. Ha dado todas las vueltas que tenía que dar. Como los perretes. Antes de echarse a acostar. Perfecto. Y ahora literalmente. Perder el tiempo en el jardín. Hasta que se despierte algún mamarracho de estos. Literalmente no hay nada que hacer. Así que voy a observar. Ah. Plantar árboles. Coño. Es verdad. Vamos a abrazar árboles. Vamos a ser un poco hippies. Vamos a plantar árboles. El árbol que planta. Aunque esto no merece mucho la pena. Solo merece la pena cuando hay más chao. Cuando tenemos más cantidad de chao. Pero. Semillas. Tenemos. Semilla fuerte. Que es el árbol que más dura. Semilla normal. ¿Vale? En realidad da un tipo de frutos de un color distinto. Semilla héroe. Oscura. Redonda. Las héroes hacen que los chao que comen las frutas de los héroes evolucionan a héroe. Las de oscuridad evolucionan a demonios o lo que mierda sean. Redonda. Triángula cuadrada. Triangular cuadrada. Y ya no hay más. Seguramente voy a plantar una fuerte. Porque este árbol. Los árboles que plantas mueren. Pueden morir. Y estos son los que más duran. Cuestan más que las normales. Pero duran más tiempo. Pero en realidad plantar árboles ahora mismo es un poco tontería. Tengo una idea. Antes de comprar nada. ¿Vale? Voy a salir y volver a entrar. Y plantar un árbol normal. Lo primero. Para que se reinicien el color de las hojas. Para que no se queden bugueadas. El color de los frutos. Y segundo. Para guardar. Porque si no salgo del jardín no se guarda. Por cierto. Entro con algún otro personaje. Vuelvo a entrar con Knuckles. Knuckles tiene que repartir amor. Knuckles. Enseñarles lo que es bueno. Y voy a comprar. La fruta. La semilla normal. Comprar semilla. Perdón. Semilla normal. Deliciosa. Pero es normal. Que el árbol acabará muriendo. Y solamente tiene sentido cuando te faltan frutas. Porque tienes demasiados chao. En el jardín. Pero no es una cosa que sea muy común. A ver. Chicos. Bartolo. Tengo una misión para ti. Y esto va a ser entretenido de ver. Y a lo mejor le va a cortar el proceso evolutivo un poco. Porque va a perder muchísimo tiempo con esto. Toma una patata. A ver qué haces con ella. Y espero que la respuesta sea metértela por el culo. Y disfrutar con ello. ¿Vale? Tengo gustos peculiares. Y te lo voy a explicar. Coges la semilla y la metes por el edificio que puedas. El chao se va a poner a buscar dónde plantarla. Y a veces van a tardar la vida y media. Chao. Bartolo. Ha cambiado un poco de color. Ah. Eso que soy de... ¡Ah! Se supone que... ¡Coño! Pero tú no eras tonto. Bartolo no tenía la pala, ¿verdad? ¿Quién tenía la pala? ¿Tú tenías la pala? Brock, ¿tienes la pala? Ha encontrado el sitio donde se puede plantar árboles, pero claro, no debe tener la pala. Pensaba que Bartolo tenía la pala. ¿Quién puede plantar esto? Vale, lo ha encontrado el sitio. ¿Tienes la pala, Brock? No. ¿Rubby? ¿Rubby? De ti precisamente estaba hablando. ¿Tienes la pala? ¿A quién consiguió la pala? Toma. Trabajo en equipo, venga. Y voy a tener al otro en llamada rápida. Para que riegue el árbol. ¿Vale? ¿Rubby? ¡Ajá! Rubby tiene la pala. Eventualmente haré que las carreras de novatos las superen todos. Y ya ha plantado la ruta. Perfecto. Espera un momento. Quietos, paraos. Trabajo en equipo. Kenny, no me odies. Toma. ¿Ves el árbol? No ve el árbol. ¿Rubby? No, no. Rubby. No es la forma. O sea, Kenny. Míralo. No, no te tropieces con él. Riégalo. Generalmente tiene que tener la regadera y la pala el mismo. Para que recién plantada la rieguen. Si no la riegan, no pasa nada. Eventualmente acabará creciendo. Pero tardará más el árbol en crecer. Tío, estás delante tú. ¿No te das cuenta de que hay algo nuevo delante tuyo? ¿No? ¿Vas a regar? ¿Vas a...? No te pongas en posse de amenazante, Knackers. Vas a regar ese árbol y te va a gustar. Y lo vas a disfrutar. ¿Kenny? No, Kenny. Kenny. Que riegues eso. Kenny, rígalo. ¿Quieres que te agite un poco? Riega la movida. Si sabes que quieres. No está interesado en el oficio. ¿Te estás quedando dormido? Es que tienes esa cara también todo el rato. Mejor no estás suficientemente cerca o por el lado correcto. Que riegues la movida. Riegalo. Que lo riegues. Me cago en todo. Ya, quédate ahí. Eventualmente ellos solos. A veces, si lo tienen en su ángulo de visión. Vaya. Ha acabado creciendo sin tu ayuda. Estarás orgulloso, ¿no? Al agua. Vale. Tú te lo has ganado. El árbol eventualmente, cuando entre y salga del jardín, será paulatinamente más alto. Según el tiempo que pasa en el jardín. Y acabará creciendo un árbol. De un diseño distinto a los normales. Con unas frutas de un color distinto a las normales. Pero con los mismos efectos de las frutas normales. Anda. ¿Tú tenías hambre? Ha cogido una fruta por su propia cuenta. Eso no es bueno. Generalmente... Te resta un poco de felicidad el chao. Que tengan hambre y caro. Tendrán que alimentarse por su propia cuenta. Así que una ronda de comida para todos. Menos para ti, Ken. Tienes que aprender a regar plantas. Que luego... Luego dejas de comida y pasa lo que pasa. Al agua otra vez. Pues tenían hambre los desgraciados. Si os doy a comer con Eggman hace nada, yo creo. Ah, ¿qué más da? Si recién levantados, os doy a comer a todos. ¿Cómo podéis ser tan... Glotones? Y tú, Kenny, sigue ahí. No te quiero ver salir del agua. A cien largos. Y yo he buscado otra calabaza solo porque sí. Me parece que había dos. Pero no sé si salían siempre en los mismos sitios. O era al azar. O a lo mejor tengo que haber usado la primera para que me salga otra. No lo sé. Pero seguiré haciendo esto. Porque no es nada irritante. Y mientras no evolucionen, no... Tampoco tenemos nada que hacer. Kenny, como te voy a coger una fruta, te la quito de las manos. Te estás acercando mucho... Que fue un accidente, de verdad. Te lo prometo. Te voy a dar un coco. Pero no se lo digas a nadie. Compadre, me compre un coco. Tienen ya nivel 4 de estamina. Tendrían que estar a punto de evolucionar. Ha pasado bastante tiempo. ¡Gracias por ver el alimento! ¡Gracias por ver el día! Gracias.